Hoy en Fusión, una semblanza del cineasta Lars von Trier y su Dogma 95. Descubre en movimientos las diferentes expresiones del body art. El Nobel de Literatura de este año llega en esta ocasión a De Gira. Da un vistazo al más reciente cortometraje de animación de Carlos Carrera en Visu. Y tal como lo prometimos, la segunda parte de la entrevista a Inner Turbulence en Malabares. Todo ello solo en... Hola amigos, bienvenidos a Itinerante. Hola Lalo. Hola Gimel y hola amigos, gracias por estar en esta emisión más de Itinerante. Quédense aquí para ver el programa que les hemos preparado. Esta ocasión en Movimientos tenemos un poco de la tendencia del body art. Body art. El arte sobre el cuerpo o a través del cuerpo es una de las expresiones que más han llamado la atención y causado polémica en las últimas décadas. El body art comenzó a desarrollarse como un estilo de arte conceptual en la década de 1960 en Europa, pero principalmente en Estados Unidos. El cuerpo es el material principal del artista, sobre el que se realizan diseños, perforaciones u otro tipo de acciones que en algunos casos ponen al cuerpo humano en situaciones físicas que pueden ser consideradas como extremas. Actualmente las manifestaciones más comunes de body art son los tatuajes y las perforaciones y aunque desde hace algunas décadas se ha extendido su uso, tienen un origen muy antiguo y tribal, al ser utilizados por distintas comunidades desde el siglo XII como parte de sus rituales. Entre las manifestaciones expresivas del body art se encuentran algunas que llaman la atención por la tendencia que tienen de modificar permanentemente al cuerpo humano. Scarification Se refiere a la alteración del cuerpo por diversos cortes sobre la piel, que al cicatrizar dejan grabado un diseño, una imagen o palabras. Su sentido puede deberse a creencias religiosas o simplemente a un peculiar gusto estético. También son conocidas como cicatrices ornamentales. Scalpelling Es el arte corporal más semejante al body piercing y consiste en la perforación decorativa a través de la piel. A diferencia del piercing, el scalpelling se realiza con un escalpelo, permitiendo realizar perforaciones con un diámetro mayor al de los piercings. Dentro de ellos comúnmente se colocan grandes piezas de joyería o diversos ornamentos. Tight Lacing También es conocido como corset training o waist training y se refiere a una modificación del cuerpo por el uso de un apretado corset. Body suite Se trata de un extenso tatuaje que puede cubrir una gran porción del cuerpo, como el torso o en casos el cuerpo completo. Su origen deriva de la tradición del tatuaje japonés, entre otras manifestaciones de tipo cultural. Body painting Esta forma de expresión gráfica consiste en utilizar al cuerpo humano desnudo como lienzo y pintar sobre él una obra. A diferencia de los tatuajes, el body painting es temporal, ya que la pintura que se utiliza dura solo unas horas. Aunque aún se discute su carácter de arte, es comúnmente utilizado en exhibiciones, fotografía, performance y video. Su sentido original está ligado a creencias y rituales religiosos. Aún hoy, algunas culturas utilizan este tipo de diseños en sus prácticas. Además de estas, diversos artistas han utilizado su cuerpo para expresarse, llegando a límites como bailar hasta caer exhausto en el suelo o exponerse bajo el sol hasta someter su piel a graves quemaduras, lo cual ha causado polémica debido al abuso que sufre el cuerpo en estos actos. Dentro de esta nueva tendencia artística se encuentra el body painting, que en el caso específico de Latinoamérica y México, hace referencia en algunas de sus obras a las diferentes pinturas y diseños de los grupos indígenas. Ahora, Lalo, les vamos a presentar el tráiler de largometraje de animación del mexicano Carlos Carrera en Visu. Lalo, les vamos a presentar el tráiler de largometraje de animación del mexicano Carlos Carrera en Visu. Lalo, les vamos a presentar el tráiler de largometraje de animación del mexicano Carlos Carrera en Visu. ¿Tú qué eres? Yo soy Ana. Ana. Ven. Ana, ven. Ana es el primer largometraje de animación realizado por Carrera. En él colaboran más de 40 jóvenes animando. LocoLocoFilms es el estudio de producción realizado especialmente para llevar a cabo este largometraje, que se dice es el más caro en la historia del cine mexicano. Pues ahora solo nos queda esperar a su estreno. Y ya tenemos la garantía con este director mexicano. Vámonos a otras cosas en fusión para ver el trabajo de este danés Lars von Trier. United States, Lands of Opportunities, es una trilogía de Lars von Trier con las películas Dogville, Manderley y Washington. Lars von Trier es un director de cine danés, desconocido por su visión crítica del mundo en las cuales siempre se preocupa por el desarrollo dramático. A esto se le debe que sea uno de los principales creadores del Dogma 95, documento que planteaba la necesidad de modificar la forma de realizar cine, respetando ciertas normas muy estrictas, buscando encontrar una verdad profunda y concepción pura del cine. La saga empieza con Dogville. La película se sitúa en los años 30, durante el periodo de la depresión americana. Cuenta la historia de Grace, una mujer que huye de gangsters y llega a un poblado llamado Dogville, un refugio en las montañas rocosas. Grace es protegida por Tom Edison, un escritor que consigue que sea aceptada por la comunidad, cuya característica es ser poco cálida. La trama habla de elementos morales, retrata a la sociedad de la época, abordando el poder de las masas y la tergiversación de los hechos. Sobre las vivencias de la protagonista en una sociedad microaislada, siempre contada por un narrador con voz enorme. La película subsecuente se titula Manderley. Manderley es una llanura solitaria situada en alguna parte de los Estados Unidos. Es esta la continuación de la historia de Grace. Ella y su padre dejan el poblado de Dogville en el año de 1933. El padre de Grace y su pequeño ejército de maleantes habían pasado el invierno buscando en vano nuevos cotos de casa. Fue entonces cuando decidieron dirigirse hacia el sur. Era su último intento para encontrar un lugar adecuado en el que establecerse. Por casualidad, en el estado de Alabama sus coches se detienen delante de una gran verja cerrada con una cadena y un candado. Al lado de la verja, un imponente roble muerto parece proteger una roca de granito de grandes dimensiones con la palabra Manderley, esculpida en letras enormes. Washington es el tercer y último filme de la saga USA, película que aún no es rodada y se debate sobre si el personaje principal será interpretado de nuevo por Nicole Kidman. Con estas grandes obras, Bontrier desnuda la pureza de la naturaleza y de la escena fílmica teatral, trasladada hasta el minimalismo, basada en una representación abstracta, artificiosa y experimental, desarrollando un elocuente drama. Hablar de Lars Bontrier significa siempre hablar sobre innovación de cine en todos los sentidos. Es por ello que ahora traemos una fusión de teatro y cine, mezclando la realidad con una historia contada de manera versátil. Ahora es el turno de ir con la información de la cultura y las artes en The Gira. Comienza la edición 2010 del Festival de Cine de Morelia. Del 16 al 24 de octubre se llevará a cabo el Festival Internacional de Cine de Morelia. La película Beautiful será la que inaugure el evento con la presencia de Alejandro González Iñárritu, quien junto a los protagonistas del film, entre los que destaca Javier Bardem, develarán la placa conmemorativa de esta reunión fílmica. En la competencia que forma parte del festival, participarán 46 cortometrajes, 20 documentales, 13 obras michoacanas, además de 7 largometrajes de realizadores de Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Distrito Federal, entre otros, detalló la directora del festival, Daniela Michel. Esta edición del festival contará con la presencia de los realizadores Terry Gilliam, González Iñárritu, Fernando Trueba, así como con la del actor Javier Bardem y el fotógrafo de cine Rodrigo Prieto. Gana Vargas Llosa Premio Nobel de Literatura El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2010. De acuerdo con el comité que entrega dicho reconocimiento, lo obtuvo por su cartografía de estructuras de poder y sus mordaces imágenes de la resistencia individual, sublevación y derrota. Vargas Llosa debutó a nivel internacional en 1966 con la novela La ciudad y los perros. Es ahora el segundo escritor latinoamericano en recibir esta presea, después de que el mexicano Octavio Paz fuera el primero en ser galardonado en 1990. En una entrevista para los medios, el escritor y una vez candidato a la presidencia de Perú, dijo que esta mención es un reconocimiento a la literatura latinoamericana. Por su parte, el secretario permanente del Comité del Nobel, definió a Vargas Llosa como uno de los grandes autores del mundo de habla hispana. Grandes ideas llegarán a Puebla La ciudad de las ideas, evento realizado por tercera ocasión en la ciudad de Puebla, recibirá al Premio Nobel de Química Mario Molina, a Tom Berners-Lee, creador de Internet, y a Malcolm Gladwell, considerado el gurú de los negocios. Este año la edición se realizará del 11 al 13 de noviembre. Andrés Römer, organizador de este evento, dio a conocer que durante estos días se presentarán 35 personalidades reconocidas a nivel mundial, para exponer sus ideas. El tema de este año será Los orígenes del futuro, cuyo lema es Revivir, y con la intención de hacerlo crecer, se expandirá a otras ciudades como Málaga, España.